Hola, este es mi nuevo dibujo John Lennon, me queda hacer una parte muy importante que sería cubrir lo mejor posible e intentar ya ir dejándolo lo que es ya buscando el realismo, esa parte ya es casi la terminación pero no la terminación, porque después me quedaría otra parte que es los retoques finales o el perfeccionamiento, yo lo hago así, mi forma de dibujar es esa también antes ya he hecho otros pasos que lo expliqué en un vídeo hace tiempo que subí un vídeo explicándolo pero después como vi que nadie tenía interés o parecía ser que el vídeo no me gustó no sé, pues decidí quitarlo, pero es mi forma de dibujar y creo que es una forma bastante correcta y bastante buena es mi estilo y mi forma, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, el mío es así no sé si se está entendiendo, si me estoy enrollando mucho y bueno, que espero que os guste, subiré el vídeo con la terminación y gracias hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!